Amigo ingeniero de navegación terrestre Terrestre Amigo del camión Amigo de la combi Deje que el pasajero misterioso le acerque la manguera Y le llene su tanque De gasolina Con el montón de palesotes que les dará por cortesía de Candela Y los huracanes del norte El pasajero misterioso circula por las calles de Morelia ¿Cómo le hago pa' olvidarla? ¡Candela! ¡Una lumbre! ¡Que se mueve! ¡Si yo todavía la quiero!